¡Hola a todos! Taiwán, el lugar más peligroso de todo el planeta. ¿Por qué decía The Economist en una portada muy significativa que Taiwán era el país más peligroso, el lugar más peligroso de todo el planeta Tierra? Porque la situación en Taiwán, si se desequilibrara, si se descompensara en el sentido en que China tuviera la mala idea de tomar Taiwán y enfrentarse a los Estados Unidos directamente, estaríamos de facto en la Tercera Guerra Mundial. Fijaos en lo siguiente, toda la atención se enfocó en el coronavirus, luego desapareció el coronavirus, básicamente, a nivel mediático, se centró toda la atención en la situación entre Rusia y el conflicto con Ucrania, no dicen que va a haber, porque realmente va a ser así, un problema de hambruna masivo, según la FAO, 40% de la humanidad va a pasar hambre, y Estados Unidos, que ya tiene prácticamente controlado el frente atlántico, que Europa se ha rearmado, evitándole así un consumo militar, quiere controlar el mundo a través del control del Pacífico. Y eso significa Taiwán. ¿Por qué Taiwán? Porque Taiwán es el punto donde se va a echar el pulso con China. ¿Y por qué decide Estados Unidos hacerlo ahora? Porque para China, tomar Taiwán significaría una catástrofe humanitaria. Hablamos posiblemente de la pérdida de un millón de personas, aproximadamente, en pocos días, en un intento por tomar Taiwán. Taiwán supone un problema inexpugnable para China. Si no fuera así, ya la habría tomado. Salvo por el pequeño detalle que, además de estar preparados para que China intente tomar Taiwán, Taiwán sabe que tiene el apoyo total de los Estados Unidos. Esto es una zona estratégica básica, entre otras cosas, por los microchips, pero sobre todo porque tomar Taiwán significaría controlar gran parte del Pacífico, por China en este caso, o defenderlo por parte de Estados Unidos. Y tomar el Pacífico, controlar el Pacífico y controlar el Atlántico significa controlar el mundo, a muchos niveles. El Atlántico prácticamente lo tiene controlado, aunque en cualquier guerra, hasta el final, no hay nada decidido. Rusia sigue en el Donbass, equiparándose Ucrania en su capacidad destructiva a Rusia por el armamento que le está dando a Estados Unidos, armamento pesado y gran parte de Europa y Reino Unido. Y, por su parte, Estados Unidos empieza a medirse armamentísticamente con China, en ejercicios militares, en lanzamiento de misiles, en exhibición a nivel de Corea del Sur hacia Corea del Norte. Y todo ello va tomando un cariz cada vez mayor de temperatura superior en la zona del Pacífico. La atención empieza a desviarse de la zona de Ucrania-Rusia, directamente a la zona del Pacífico. Ya parece que no muere nadie en Ucrania, aunque están muriendo de forma masiva, aunque el enfrentamiento más sangriento parece que se está dando en este momento, sin quitarle ni un ápice de gravedad a todo lo que viene pasando con anterioridad. Pero, sin embargo, la atención mediática empieza a difuminarse y empieza a centrarse en otro punto. Para mí, como reflexión, es muy preocupante. Porque, si bien la guerra es la máquina de hacer dinero más grande que ha inventado el hombre, así de claro, las mayores recuperaciones económicas han sido, para unos pocos, en base al negocio de la guerra, el negocio de la muerte, del asesinato, del fraticidio más absoluto. Y eso significa que, para resetear la economía, posiblemente no sea la Agenda 2030, sino todo lo que armamentísticamente están diseñando los Estados Unidos, China, Rusia, en un tablero de ajedrez que se llama Planeta Tierra. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.